No tienes pareja, no tienes nada en el ambiente, no tienes nadie atrás de ti que te esté calentando el oído, ¿no? Nada. Nada, o sea, yo creo que la gente debe pensar que eso es mentira, a ellas tienen, no. Ok, entonces usted puede llamar al 786-305. ¿Qué edad ustedes creen que tiene? Exactamente, iba a decir eso. En este podcast, ella va a revelar su edad. Para decir la verdad, para decir la verdad. ¿Qué edad tiene? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Muy Jardón. Yo soy su anfitrión Luis y le saludo, le doy los buenos días, buenas tardes, no importa la hora que usted nos esté mirando, hoy vamos a estar conversando con Génesis Leal, una chica linda, venezolana y de la Guaira, de la gente que quedó viva después de todos esos deslaves y después de todos esos acontecimientos, por demás, más que grises, oscuros, en ese lindo lugar en Venezuela. Y aquí está Génesis, bienvenida. Bienvenida, Génesis, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. Primero que nada, no soy de la Guaira, nací en Caracas, pero me críe en la Guaira. Pero eres del estado de Vargas. Así es, de corazón soy de la Guaira. De corazón eres de la Guaira. Déjame hacerte una pregunta, ¿no es normal, te quedaste acá por cuestiones políticas o económicas o solo por placer, buscando oportunidades? Yo creo que como muchas personas, literal me vine sin intención de quedarme. Me vine a conocer, vine a conocer Disney, en realidad. Estaba de cumpleaños y dije voy a hacer ese viaje. Y pues las situaciones se fueron dando a que me quedara, vi las oportunidades, me gustó mucho el sistema. Siempre me ha gustado trabajar. Y desde que vi el sistema como era, que todo el mundo puede tener independencia, pues me quedé. Claro, descubriste lo que muchísimos latinos y muchísima gente en la humanidad te ha descubierto, que Estados Unidos es un país de oportunidades. Es un país cual razón de vivir, más que un derecho, es un privilegio. Es un privilegio vivir acá y disfrutar de las oportunidades y las oportunidades que le brinda la gente, a los latinos, a todo el que viene acá, con deseos de trabajar, con deseos de imponerse, a gente buena, gente honesta. Este es un país bello, maravilloso. Y llegaste a la ciudad del sur. ¿Te gusta Miami? Me encanta, realmente, me encanta. La gente no sabe, yo no vivo en Miami. Y me gusta tanto Miami que yo bajo todos los días a Miami. Yo vivo en West Palm Beach a una hora y media. ¿Y trabajas acá? Trabajo en Miami. ¿Cómo? Trabajo en Miami. Claro, ¿y cómo se llama? ¿Y dónde trabajas aquí en Miami? ¿Por qué? Mira. ¿Manejas una hora y media para venir a trabajar acá? Sí, manejo una hora y media y una hora y media de regreso. A veces me agarra dos horas, dependiendo de la hora que salga. Pero sí, lo hago todos los días, con mucha honra. Tienes que tener un carro eléctrico para no pagar cotoles, porque wow. Toles y gasolina. Mira, trabajo actualmente, soy manager de una empresa de abogados. Tengo un spa también, entonces mi spa también está acá en Miami. Me dedico a eso. ¿Y cómo te partes en dos para hacer tantas cosas? Mira, me parto no solamente en dos, me parto en mil en realidad. Porque aparte de eso, trabajo con diferentes marcas, tengo una hija. Todo me toca dividirme bastante. Y eres madre soltera, por lo que estuve leyendo. Madre soltera. ¿Y cómo se llama el papá de la niña? Gio. Gio. Bueno, le dicen Gio. Le dicen Gio, sí. Un hombre, un artista. Rebele el nombre. Muy famoso. Se llama Jorman Martínez. Jorman Martínez. ¿Se separaron hace tiempo, sí? Sí, nos separamos hace tiempo. Ok. Y es un hombre conocido, muy conocido en Venezuela. ¿Él vive acá en Miami ahora? No, él vive en Venezuela. Él vive en Venezuela todo el día. Y tú estás acá. Ok. ¿Madre soltera? Pero aclárese, madre soltera. ¿Soltera y sin compromiso o soltera con compromiso? Soltera, soltera y sin compromiso. Soltera, no, claro, claro. No hay compromiso, pero hasta que aparezca ese, el rey, el príncipe azul, el adecuado, el que reúne todas las condiciones, tenemos que ir trabajando. ¿Tú me entiendes? Sí, pero realmente la gente me pregunta, Jene, si estás sola. Yo estoy sola, pero yo no me veo sola. O sea, yo amo estar enamorada, amo la familia, pero actualmente el tiempo es para mi hija. Desde que soy mamá. ¿No tienes todavía quien te lleve la ropa al hombre? No, lavo, cocino. ¿Qué edad ustedes creen que tienes? Exactamente, iba a decir eso. En este podcast, ella va a revelar su edad. Para decir la verdad, para decir la verdad. ¿Qué edad tienes, Jene? Yo no sé qué edad tengo. 22 añitos, señora. Pero ¿y entonces? Sí, y pequeña. Pero todavía no es pequeña. Es un manguito que se está echando a perder en la mata. Queda chance, queda chance. Sí, queda chance, claro que sí. Hay más tiempo que vida y estamos bromeando. Cuéntame, en los planes ya sé que trabajas en una empresa de compañía de abogados y que tienes el spa. ¿Cómo ves Génesis, el futuro de ella acá en Miami? ¿Piensas en venirte acá a la ciudad? Porque yo pienso que tienes que ponerle en un momento determinado, tienes que ponerle fin a eso de estar manejando tres horas todos los días. A veces dos y media, a veces dos. Tiempo que tú puedes dedicar justamente a tu familia, a tu niña, cosas en vez de estar manejando. Sería bonito mudarse para acá, ¿no crees tú? Sí, lo he considerado. Incluso esa es una de mis metas. Espero, Dios mediante, a corto plazo. Siempre trato de dar pasos correctos. No me gusta aventurar, pero sí, obviamente, efectivamente necesito hacerlo porque pierdo mucho tiempo manejando. Nada, ¿no? Y pues, el tiempo que pudiera aprovechar con mi hija o tiempo haciendo cosas. ¿La hora y media es solamente un trayecto o hora y media y de regreso? No, un trayecto. Guau, Luis, ¿tú que eres el matemático? Una hora y media de venida, una hora y media de ida. No, claro, mi hijo de eso. Tres horas, por cinco días de la semana. Yo lo que puedo hacer, con tanta gente que yo conozco y tantos contactos y tantas cosas, pues, en la agencia que yo tengo de Sugar Daddy, ponerla ahí en la lista. Pero de primera. Sí, no, 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 de primera. Lo que me tienes que escribir, qué es lo que tú quieres, qué es cómo es la cosa. Y ahí yo te pongo por ahí. ¿En qué piso quieres, mamá? En qué piso, ya, ya, así mismo está. Todo en broma, todo en serio, es definitivamente tienes que hacer eso, porque eso depende mucho del asunto. Miami es una ciudad competitiva, aquí hay muchas oportunidades, mucho más para una mujer bonita. En este asunto, ¿el spa dónde lo tienes? ¿Allá en West Palm Beach o acá en Miami? No, en Miami. El tema es que yo, cuando llegué a Estados Unidos, yo vivía en Miami. Y, pues, cuando salí embarazada, me quería mudar a un sitio más grande y no encontraba en dónde vivía. Yo vivía en Pembrook. Es que a ti siempre me gusta la periferia. Pembrook Pines. Me gusta la tranquilidad. Pembrook Pines también está lejos. Pero es relativamente cerca. 40 minutos. Es relativamente cerca. Sí. Me gusta la tranquilidad, me gusta mi paz. Y, pues, vivía en Pembrook, no encontré y me fui a West Palm Beach. Guau. ¿Y cuáles son los planes futuros que tiene Génesis acá ahora mismo? ¿Qué estás manejando? ¿Qué piensas hacer? Aparte del mudarme, el spa lo tengo en Miami, en Hialeah. Y uno de los planes a futuro es seguir creciendo, que el spa lo mude a otro sitio más grande. Y, pues, tengo unos cuantos proyectos por ahí. Uno de ellos es una línea de ropa. Pues, esa es como la primicia, es como tal. Porque olvidé decirle a la gente que nos está mirando que en algún momento estuviste algo que ver con el modelaje. Sí, la gente no lo sabe. La gente piensa que yo salí de la nada. Pero sí, yo desde que tengo cinco años me dedicaba al mundo del modelaje. En Venezuela modelé muchísimo, estudié muchos concursos, tanto nacionales como internacionales. Y me dediqué un tiempo también a dar clases de modelaje. ¿Y aquí? Aquí lo hice, pero cuando lo estaba haciendo salí embarazada. Me iba con mi barriga a modelar. En diferentes programas modelé con la barriga y todo. Pero ya después... Mira, Génesis, tengo el cálculo. Trabajas una hora y media de venida, una hora y media de regreso, en tres horas, por cinco días a la semana. Por cuatro semanas tienes 60 horas de pérdida. Si las pones económicamente, te sobra para venirte aquí a vivir a Miami. Sin chugar. Wow. Ya. Ya mañana está la persona. No, lo cierto es que esa es una de las dificultades que afronta la gente, la gente latina, el emigrante, que en la ciudad de Miami, los alquileres, por decirlo así, la renta, los arrendamientos, como usted lo ponga, como usted le diga, pues están un poco caros. Sí. No es fácil. Están demasiado caros. Y la capacidad, aunque ahora las cosas, dado los acontecimientos económicos que se vienen, que nos vienen encima, ya sabemos que estamos en recesión, pues para el año que viene la situación de las ventas debe mejorar alrededor de un 20%. Y además de eso, la ciudad ha ido aprobando leyes para aumentar la densidad. Eso significa que permiten construir edificios más altos en lugares donde antes permitían solamente cuatro pisos, ahora permiten quizás ocho o diez pisos. Esa es una ley que la ciudad ha aprobado. Y al final de eso, al traste con que los precios bajen un poco y la vivienda, algo que sea una prioridad en los Estados Unidos, sea más asequible, más asequible a la gente. Pero de todas maneras, uno tiene que ir buscando la manera de acomodarse. También las cosas en West Palm Beach, ya ese es un lugar allí, a West Palm Beach se va a abrir ya una vez que uno tiene plata. Pero el lugar para hacer la plata es aquí. Así es. Si estás pensando en hacer plata, en hacer cosas, abrir negocios, Miami es el lugar, Miami es el ring de boxeo, allá es donde duermen los dosis. Sí, sí. Pues Palm Beach es bonito, pero sí, estoy acostumbrada, imagínate, seis años en Miami, me acostumbré. ¿Vives allá hace seis, no? No, viví en Miami seis años y vivo allá hace dos años. Ah, viviste acá seis años. Se conoce la ciudad de Miami perfectamente. Y te vienes con niñas y con la familia, ¿vives acá con tus padres? Tengo gran parte de mi familia viviendo acá en Estados Unidos, pero no, me vengo sola. Me vengo sola con mi hija, a mi mamá sí le encanta West Palm Beach. A tu mamá le encanta, qué bien, qué bien. No tienes ahora, ahorita hablamos del tema, no tienes pareja, no tienes nada en el ambiente, no tienes nadie atrás de ti que te esté calentando el oído, ¿no? Nada. Nada, o sea, yo creo que la gente pensará eso. Es mentira, a ella si tiene, no. Ok, entonces usted puede llamar al 786-305. ¿Sí? Ah, pero pretendiente si has tenido, ¿lo has rechazado o le has dicho que no? Lo que pasa es que no pierdo mi tiempo, aprendí a escoger. No cualquiera merece que yo le dedique tiempo, llegar al hombre indicado en su momento sin yo tener rosado. Sí, es una buena decisión porque la niña tiene cuánto, un año? Un año y medio. Un año y medio, ok. ¿Y este encuentro tuyo con las redes, piensas, trabajas, haces suficiente contenido como para convertirte en una influencer? Ya tienes 95 mil seguidores. ¿Piensas dedicarte o dedicarles más tiempo a las redes, a tu cuenta de Instagram, de TikTok, etcétera? Yo no me considero una influencer, yo soy una persona normal, muy corriente, una mamá, no me quiero que la gente me vea como la mamá luchona, como la mamá soltera, soy una mamá como cualquier otra, así que yo muestro mi vida, muestro lo que puedo mostrar y lo que quiero mostrar, porque al final del día eso es una pantalla y uno muestra lo que quiere. ¿Te interesa tu cuenta de Instagram? ¿Te interesa avanzar en eso? ¿Quieres ganar followers? Me interesa más construir cosas para mí personal, pero un número de seguidores no me identifica. En cierta medida la cantidad de seguidores habla de tu contenido, habla de las cosas que haces, de la gente que le interesa lo que tú haces, y influir, el hecho de convertirse en un influencer es algo positivo, es algo que las personas hacen para ayudar a otros, hay muchas cosas que se pueden hacer en las redes que son positivas. ¿Tienes algo en contra de las redes? No, no tengo nada en contra de las redes, pero yo pienso que todos somos influyentes, todas las personas somos influyentes de algún cierto modo. Claro. No importa el número de seguidores que tengas, y eso no identifica a alguien, o sea, al final del día uno, como te digo, uno muestra lo que quiere. Sí identifico a muchas personas y me identifico también con muchas personas, con muchos artistas, pero nunca quiero que la gente piense que ese es Génesis, no. Mira, Génesis, tú eres influencer haciendo lo que quieras. El otro día vi un live con 500 personas conectadas al mismo tiempo y tus reels no bajan de 100.000 vistas, o sea, eres una influencer. Yo no había entrado a tu cuenta y no lo sabía, pues claro que eres una influencer. Y es cierto lo que tú dices, de que de alguna manera todo se influye. Y tu primera seguidora es tu niña, tu mami, la gente con la que tú vives son tus primeros seguidores, y las primeras personas que si tú haces las cosas influyes en ellos. Pero en la medida en que tú avanzas te vas a sentir feliz y tú eres capaz de con tu contenido, con las cosas que tú dices, con las cosas que tú quieres vender, como estilo de vida, de educación, de la manera que hay que ser, es bonito e influyes en mucha más gente y ayudas a mucha más gente. ¿Qué le quieres decir a la gente, a esos seguidores que tienes, que dices tú que no te interesan, ¿qué le quieres decir a esos seguidores que ya estamos a punto de despedirnos? No, no hay tiempo para más. Dile algo a la gente. Bueno, mira, que no se dejen guiar por lo que pueden ver en una pantalla. Esa es una pantalla de 15 segundos. Hay alguien más allá. Yo la crítica malsana, yo no le presto atención. Y si hay alguien que tú admires, pues que sea real, porque mucha gente se muestra de una manera y realmente no es así. Entonces hay que aprender a conocer a las personas. Está muy bien, amigo, no tenemos tiempo para más. Génesis, muchísimas gracias por dedicarnos a este tiempo. Gracias a ti. Una conversación tan bonita, agradable. Conocer más de una chica que se está imponiendo y que está tratando de abrirse camino en este país de oportunidades. Yo sé que lo vas a lograr y que todos tus sueños se van a cumplir y que esa niña va a crecer a tu lado. Amén. Muy linda. Amén, claro. Y a ustedes, amigos, nos despedimos. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos en nuestro canal de Muy Jardón. Y denos like y suscríbase, suscríbase a nuestro canal. Y ahí nos vemos en Anchor, en Spotify, en Instagram, Facebook, en las redes sociales, en la calle. Gracias. Muchísimas gracias.